Esta madre vigila con celo ejemplar la higiene hogareña y no deja pasar por alto suciedad alguna en las manos de su hijita. Madre cariñosa se preocupa permanentemente del bienestar de sus hijos. Pero desgraciadamente se le escapa un detalle. Señora, esa canilla abierta. Usted no ha pensado en los niños de otras madres. Agua, agua pura y cristalina, culminación de un costoso y prolongado proceso. No deje que escape a raudales de una canilla abierta por descuido. Ayúdenos, colabore para que sigamos disfrutando de este bien. No derroche agua. Cumplirá sin un deber de solidaridad humana y contribuirá también a evitar que sea necesario medirla y cobrarla para garantía de los intereses de la comunidad. Mausolena Decidire Cumplirá sin un deber de solidaridad humana y successfully Pero esto China ¡Gracias! 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 Somos agua. El planeta tierra está rodeado de agua. Pero tres millones de personas al año mueren de sed o mueren por beber aguas insalubres. Solo una de cada tres personas en el mundo tiene acceso al agua potable. El 97,5% del agua disponible en el planeta es salada. El 2,5% del agua restante es dulce y está en proceso de pérdida. De ese 2,5%, el 70% es utilizado para el riego agrícola. El 10% sirve a la industria, entretenimientos, usos municipales y domésticos. Con el resto, con el resto producimos electricidad. El 10% sirve a la industria. El 10% sirve a la industria de la industria. ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando del Alca, estamos hablando de la militarización. Las próximas guerras no van a ser por petróleo, como el Alca. Las próximas guerras van a ser por agua. El acuífero guaraní está localizado en América del Sur, abarcando los cuatro países del Mercosur. Su extensión aproximada es de 1.190.000 kilómetros cuadrados. En Argentina, abarca casi la totalidad del litoral, ocupando las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Al norte, en Brasil, ocupa una superficie de 850.000 kilómetros cuadrados. En Paraguay, 70.000 kilómetros cuadrados. Y hacia el este, en Uruguay, 45.000 kilómetros cuadrados. La reserva de agua dulce es entre 40.000 y 50.000 kilómetros cúbicos. Es suficiente para abastecer, digamos, a toda la población del mundo, que son 6.000 millones de habitantes, durante 200 años. Para que ustedes tengan una idea también, ese volumen es equivalente a una cisterna, o sea, un tanque, ¿no es cierto?, que tuviera la superficie de la capital federal de Buenos Aires, que son 200 kilómetros cuadrados, y que tuviera 200 kilómetros de altura. Un avión vuela 10 kilómetros de altura. 200 kilómetros son 20 veces más de lo que vuela un jet, o sea, la altura que vuela los satélites. Es una reserva fenomenal de agua dulce. Cuando África, Sudamérica y el continente Antártico se encontraban unidos, un desierto se formó con espesores muy grandes de arena. Al separarse los tres continentes, de la fisura subió lava volcánica, superando las capas arenosas. Luego, la lava se endureció, dando lugar a la formación de rocas basálticas. Más tarde, un evento en el mundo lo transformó totalmente. La glaciación. Los deshielos erosionaron notablemente las rocas, permitiendo el afloramiento de las capas arenosas. El agua de las lluvias comenzó a infiltrarse y se acumuló debajo del basalto. Otros millones de años pasaron, y el conjunto de capas arenosas fracturó el basalto, permitiendo que el agua se renueve. Este fue el origen del sistema acuífero guaraní. San Ignacio es una localidad que hasta hace muy poco tiempo no tenía desagües cloacales. La población, que era como de 5.000 habitantes, vertía en pozos absorbentes. Y si el acuífero aflora ahí, y uno vierte los residuos domésticos, ¿no es cierto?, y cloacales en el subsuelo, son puntos de entrada de contaminantes al acuífero, cosa que hay que preservar. A los brasileros les resulta más barata la utilización del agua subterránea, porque no requiere tratamiento, o sea, no hay que potabilizarla. Si bien los pozos son muy caros, perforaciones son muy caras, porque son profundas, a través del tiempo, digamos, de funcionamiento de la captación, resulta más barata que la captación de agua superficial por el tema del tratamiento. La contaminación es una posibilidad real, sobre todo en Paraguay, que se emplea mucho agroquímico, en sitios donde el acuífero está prácticamente aflorando, en la encarnación hacia el este también, se cultiva soja, trigo, maíz. Ahí se emplea mucho agroquímico, y ahí el acuífero está a poca profundidad. Por eso es muy importante poder evaluar la situación y el riesgo de contaminación, en efecto de que no se produzca, digamos, por flujo, aguas abajo, la contaminación del acuífero en territorio argentino. Las pocas arroceras que actuaron acá usaban todos los productos contaminantes, y se veía, se veía en mortandad de peces, los lugareños contaban de la cantidad de frascos y de envases de esos insecticidas y herbicidas que una vez que los usaban los tiraban así, hacían pozos como para enterrarlos, y todo eso por las napas terminaba en los canales y finalmente en el sistema. Los esteros de Liberá se revelan como una zona de descarga del acuífero guaraní, es decir, de salida, una gran fractura geológica donde el acuífero podría estar a muy poca profundidad, a unos 100 o 200 metros. Y si está esa profundidad y tiene presión suficiente, o sea, si es urgente, puede haber descarga hacia arriba, hacia unidades, primero hacia formaciones más modernas, pero en definitiva, hacia los esteros. Justamente eso lo que queríamos verificar era uno de los temas de interés que tenían las universidades para dilucidar. Las reuniones se hicieron, hicimos actas, las actas se enviaron a las respectivas cancillerías de los cuatro países, pero lamentablemente no tuvimos apoyo, digamos, gubernamental, de ninguno de los cuatro países, ¿no? Entonces, en el año 2000, después de seis años de haber empujado el proyecto, se interesó un ente que se llama GEF, G-E-F, que es el Global Environment Facility. Ese es un organismo, digamos, integrado por los siete países más industrializados del mundo, que tiene por finalidad financiar proyectos de desarrollo en los recursos naturales compartidos por otros países. En definitiva, es un fondo que aportan los países industrializados a fin de mitigar en parte, ¿no es cierto?, los daños que producen justamente por el desarrollo que tiene. Es un invento hecho en el último momento por Estados Unidos y Brasil, al que adhirieron muchos otros. Brasil había presentado un proyecto en el que se imponían multas al país que se excediera en las emisiones. Entonces, Estados Unidos dice, mira, nunca vamos a pagar una multa, porque no, no, y realmente a ningún gobierno se le va a parecer aceptable pagar una multa internacionalmente por una acción de algunas empresas. ¿Por qué no hacemos una cosa distinta y en lugar de pagar esa multa, que estaba previsto que fuera a los países en desarrollo, compramos el derecho a aumentar nuestras emisiones haciendo proyectos en los países en desarrollo? El protocolo es el inicio de la modificación de la tendencia de crecimiento que tenían las emisiones. Y le digo que tenían porque las emisiones de los países industrializados ya están como conjunto, ya están bajando. Algunas individualmente suben, Estados Unidos sube. Hay dos países que no están entrando, que son Australia, que es irrelevante, Rusia, que importa, y Estados Unidos, que importa. Si se produce el calentamiento, hay gran parte de Rusia que está sentada sobre el permafrost, capas de hielo sólida. Sobre ese permafrost hay estructuras, las tuberías de conducción del petróleo, de Siberia, están en el permafrost. Hay pueblos que están en el permafrost. Si se empieza a debilitar el permafrost, el impacto es tremendo. El problema además es mucho mayor, porque si realmente se empieza a disolver el permafrost, eso es agua dulce, digamos, no tiene sal. Entonces va a aparecer un agua fría, dulce, que va a llegar al Atlántico y se va a mezclar con la corriente del Golfo. Eso cambia totalmente las condiciones del clima en Europa Occidental y puede llegar a convertir en desértico el centro de Europa. Bueno, el Banco Mundial concertó reuniones, fue acercando, digamos, los distintos puntos de vista sobre el estudio, investigaciones del acuífero. Y lentamente fue desplazando a las universidades. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Que fuimos los que empezamos a trabajar. El proyecto tiene un presupuesto de 26 millones de dólares aproximadamente, de los cuales 13 millones son de donación, 13 y casi 14. Y el resto es contrapartida de los países. El Banco Mundial es un banco. O sea, un banco que quiere, como cualquier banco, tiene su negocio de prestar plata y cobrar intereses. Eso es así. El Banco Mundial no es una obra de beneficencia. Entonces nosotros estamos siempre reclamando que nos tienen que mandar fondos de cooperación. Eso lo reclamamos en todos los foros. Y cuando nos lo mandan, tenemos miedo de que sea para apoderarse de nuestros recursos. Ahora ha habido un llamado a inscripción de consultoras y se han presentado consultoras de todas partes del mundo. De Israel, de Canadá, de Dinamarca, de Italia, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos. Es un recurso que ha generado una expectativa grandísima porque la mayor parte de él está muy cercano a la Amazonia brasilera, que es la reserva natural más importante que tiene el planeta. Estos organismos internacionales aportan la mitad de los capitales que va a demandar ejecutar el proyecto en un plazo de cuatro años. El monto total del proyecto es de 27 millones de dólares y ese 50% que aportan les garantiza acceder a esa información estratégica. Porque al tener el conocimiento tienen toda la posibilidad de orientar las inversiones hacia dónde, hacia un recurso estratégico que para ellos, para muchos de estos estados, hoy ya es escaso. A nivel mundial, el agua es un recurso, le diría que escaso en muchas zonas. En todos los temas ambientales siempre hubo una tensión entre los países desarrollados y los países en desarrollo, hay que reconocerlo. Tan solo un débil cable los separa del aborájimo. Lo demás queda librado a su propio esfuerzo, a su confianza en sí mismo. Las pruebas llegan a su fin. Sobre el incomparable panorama de las cataratas, se despliega un enorme gallardete con los nombres queridos de Perón y Evita, sincero homenaje de estos atletas que arrostran a la muerte. En la zona de la triple frontera es el punto de carga y descarga de este acuífero guaraní. Es muy llamativo que con frecuencia se escucha al gobierno de los Estados Unidos alertar sobre el terrorismo internacional en la triple frontera. Yo quiero decir que hasta ahora no hay pruebas concretas de esto. Lo digo como ciudadana común, lo digo como integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de este Senado, en donde hemos hecho numerosos pedidos para ver cuáles eran las pruebas concretas de una afirmación que es tan grave. No hay pruebas concretas. Y entonces nosotros no podemos dejar de mirar con recelo porque decimos qué conveniente que es la hipótesis para estos países a los cuales les vendría muy bien tener fuerzas militares en regiones que tienen recursos naturales que ellos hoy demandan. Ana Esther Ceseña, doctora en Ciencias Sociales, propone la revisión de puntos estratégicos en el mundo a través de tres mapas que superpuestos resultan reveladores. En el primero se localizan los sitios donde los Estados Unidos de Norteamérica tienen asentamientos militares con bases compartidas con los ejércitos locales o efectivos realizando ejercicios conjuntos. En el siguiente mapa aparecen los recursos naturales del planeta, las riquezas como el petróleo, los diamantes, el uranio, las zonas de gran biodiversidad como el Amazonas o Chiapas y los grandes recursos hídricos, incluido el acuífero guaraní. Y en el tercero descubrimos que esas zonas coinciden con sitios de resistencia social a la ocupación norteamericana en sus dos escenarios de acción, las privatizaciones o la militarización. ¡Vamos! 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 Al principio no se hablaba de eso, era un tema que no importaba. Al principio era solo encontrar a terroristas. Como nunca encontraron terroristas, recién ahora empiezan a decir, bueno, pero financian terrorismo. Cuando en realidad el giro de dinero era, siempre es histórico, es como los inmigrantes que ahora cubanos que viven en Miami y le mandan plata a la familia. Bueno, esa es la misma lógica que funcionaba y que tal vez sigue funcionando en esta zona. En la tribu de nuestros conocidos Jinán, se celebra el buen éxito de la caza y la pesca con un baile ceremonial. Véanlos ustedes, mis amigos. Hay que reconocer que lo hacen con bastante uniformidad. Yo diría que algo mejor que muchas coristas de algunos teatros de revistas. ¿No es cierto? El primer árabe que tenemos noticias, pasó por aquí, coincidentemente, a camino de Buenos Aires, a camino de Argentina, para volver al Líbano en 1894. Ya en 1930, década de 30, ya se vio una gran movimentación de mascates. Nos llamamos aquellos vendedores que trazían una línea con ropa, con iguarias, con mucha novidad para el lugar. Entonces, esas personas movimentaban en aquella época la riqueza del comércio. Entonces, ian de casa en casa vendiendo sus cosas y trazían novidades, trazían informaciones, llevaban noticias. Entonces, era realmente un papel, hacían un papel de una internet hoy. Eran seres humanos que eran internet, en los años 30. Ya en 1950, las primeras familias árabes se instalaban aquí, cuando Fos de Iguazú aún no era realmente esa ciudad que es hoy. En la época de Clinton, del gobierno de Clinton, había toda una hipótesis que era la de los países parias, que eran Irak, Irán y Corea del Norte, el eje del mal. El eje del mal fue como lo bautizó ya la administración Bush, en la administración Clinton se llamaban los países parias. Se los veía como países peligrosos para Estados Unidos. Entonces, uno piensa, realmente, seriamente pensar que cualquiera de esos países es peligroso para Estados Unidos, es como pensar que nosotros somos peligrosos para Estados Unidos. Es un disparate. Pero, digamos, eran políticas de preparación para una determinada doctrina, una doctrina militar, por eso yo hablo de una estrategia general, por eso hablo de un reformateo del mundo. Bueno, sí, en realidad desde el, te diría, del 97, 98, cada vez que viene un gringo con cargo, habla de la triple frontera y dice que hay escueva de terroristas. Pero hubo un cambio de discurso en los últimos años, porque al principio eran células dormidas, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. En los últimos meses ahora cambia y es financiamiento. Presionan a los otros países para que impongan políticas de seguridad. Una de las cosas que tenían que probar para eso era que el atentado a la AMIA se había generado allá. Era como la prueba viviente de que esto era así. Hasta el día de hoy no se probó eso. La principal hipótesis dice que los explosivos vinieron de la triple frontera. Pero aunque eso fuera cierto, la verdad es que esos explosivos se consiguen en Argentina y no hay ningún tipo de control y los podríamos comprar acá en el conurbano bonaerense con mucha mayor facilidad que a través de Ciudad del Este. Entonces, esta cuestión de la AMIA, yo veo, así, mucha tranquilidad, una cuestión muy pequeña. Si, en más de una década no se apontaron. En la época se creó una noticia de Hollywood aquí en Fozio Iguaçu, en la ciudad de Leste, de que había células, de que partieron de aquí. Y yo voy a decir para ustedes, si en más de una década no se encontraron los culpados, solo tienen dos razones, o incompetencia o concivencia. Entonces, esas personas que buscaban o que buscaban o que crearon esta situación, ellas o deberían ser afastadas o penalizadas, cosa que nunca sucedió también. Entonces, no tengo otra explicación. Solo estas dos palabras, o incompetencia o concivencia. Supuestamente Estados Unidos no puede intervenir de ningún modo militarmente. Usted tiene espías de la CIA, del FBI, que los árabes ya los conocen, saben quiénes son, claro. Y después están los paraguayos, que es como, es una participación policial muy flexible, por decir algo. Los argentinos están del lado argentino y ya cansados de mentir, de decir que hay porque no hay. Con lo cual ya mucho tampoco hacen. Y los brasileros, que ya te digo, los brasileros no creen o no quieren querer o no les interesa, pero los tratan muy bien a los árabes y no tienen ningún problema con los árabes. Estados Unidos tiene una red conocida como Ekelon, rastrea información desde distintas bases. Realiza una especie de barrido informativo, todo lo que en otra época se llamaba espionaje. Todas las agencias de inteligencia que procuran información con respecto a estos recursos. Fózio Iguaçu tiene ese privilegio de estar siempre siendo cuidada, ¿no? Todo mundo cuida de nosotros, por todas las agencias. Entonces, yo fico así muy tranquilo en decir que aquí es una ciudad que no tiene nada, porque yo no acredito que en el mundo exista un punto tan pequeño como Fózio Iguaçu, que fue tan investigado y nunca encontraron nada. Entonces, yo tengo esa tranquilidad en decir que no existe nada. Nese sentido, en esa línea de terrorismo, de financiamiento, de guerra, es una gran bobage, es una gran tirada política para algunos, ¿no? Y es una gran fonte de arrecadación de dinero, porque cuando se habla en terrorismo, se habla en problemas, siempre alguien financia para que se vaya a procurar si existe mesmo. Entonces, es una manera que aquí en Brasil a gente llama de malandrage. El potencial comercial que existe en esa región, acabó siendo un problema junto con la solución, que es el comercio, pero es un tema del problema. El otro, yo veo como a Itaipu. Esta gran obra es buena para el país, es buena para todo el mundo, pero yo la veo como la chave del Brasil. La produce 25% de la energía del país. Entonces, allí, se controla la producción del país. La gran parte de esta energía es la energía que produce. Entonces, el Brasil toma mucho cuidado con Itaipu, cuida mucho bien de ella. Y debe, yo creo, hasta que debería cuidar más aún de esta gran obra que es Itaipu, porque es algo tangible, algo palpable, alguien puede pegar. En el año 2000, técnicos brasileños elaboraron una red de monitoreo del acuífero guaraní, que se la presentaron al Banco Mundial y que va a ser instrumentada a partir de este año. Esta red implica, no solamente el monitoreo de pozos, de gasoductos, de oleoductos y los dos, si los hay, de hidrovías, de rutas, de acceso, de ciudades, cuál es el ambiente social y económico que tienen estas ciudades, mapa de población. Con esta red de monitoreo, Brasil entregó alegremente al Banco Mundial todo el control del acuífero guaraní, por supuesto que ha ayudado por la desidia paraguaya, la desidia uruguaya y la desidia argentina, que no dijo absolutamente nada. Y otro punto que veo, que realmente es el objetivo, voy a llamar de primero mundo, para no decir otro nombre, sería el acuífero guaraní. Yo creo que el acuífero guaraní es el punto principal de esta cuestión de estar este sufocamiento en esta región. El petróleo ahora, del futuro, va a ser agua. Y en el mundo aquí está el mayor reservatorio de agua doce, agua potable que existe. Pega una gran área del Brasil, Paraguay y Argentina. Entonces, esta riqueza también es un objeto de deseo, vamos decir así, de las grandes potencias, porque ya destruyeron lo que tenían. Entonces, ahora están en esta caçada de este reservatorio. Una de las cosas que impulsó Cora en su momento, dentro de la OEA, y que además era claramente letra de Estados Unidos, era esta idea de que si un país reclamaba la ayuda de los otros, diciendo que había terroristas en su territorio, podía intervenir. Lo hicieron de una manera muy ambigua, pero si Paraguay... Pero bueno, eso también abrió el tema Colombia, con la FARC y demás. Si Paraguay se le ocurre pedir a Estados Unidos que le ayude a erradicar a los terroristas en Ciudad del Este, legalmente, no sé cuánto se podrían quejar Brasil y Argentina que firmaron ese acuerdo. No existe terrorista cuando usted defiende su país, su patria. Hezbollah nunca operó fuera del Líbano. Entonces, si yo invadir su casa y usted se defender, ¿se torna un terrorista? Es una pregunta que tengo que hacer. El Líbano nunca invadió a nadie, fue invadido. Los palestinos nunca invadieron a nadie, fue invadido, así como está haciendo el Irak. Esto que salió el otro día en La Nación, que es que en Brasil, el Senado, por unanimidad o por mayoría, aprobó un proyecto de ley por el cual el ejército va a ocuparse de los temas policiales, como es luchar contra el narcotráfico en la favera de La Rocinha, o en cualquier lugar donde haya delincuencia y criminalidad, esto es un cambio importantísimo a nivel de seguridad. Ahora, si nosotros vivimos dentro de Argentina o dentro de Brasil, tenemos nuestros problemas. Ahora, en Argentina, tuvimos hace poco tiempo panelas. Yo no aceptaría que los Estados Unidos o otro potente cualquier viesse a bombardear el pueblo allí en la praza, cerca de la Casa Rosada, porque están allí haciendo panelas. Y fue exactamente eso que sucedió. De un lado, a veces, por el poder, de otro lado, a veces, por el interés económico, pero fue exactamente eso que sucedió. Tenés una conversión real de las Fuerzas Armadas en policías. ¿Y quién te dice que no? ¿Para qué se van a hacer finalmente con la experiencia argentina? Podemos pensar, bueno, si van a luchar contra el narcotráfico solamente, o si hay una resistencia social con respecto a una privatización, o con respecto a algún tema, ¿quién nos dice que el ejército no va a actuar? No es temor, es una certidumbre. Está el plan Puebla-Panamá para Centroamérica y Caribe, donde Estados Unidos está instalando las bases militares y el control regional para apropiarse los recursos. El plan Colombia, donde hay una base militar enorme, en Manta, en el Ecuador, y que tiene que ver con toda la situación regional. Nosotros aquí nos sentimos, estamos siendo cercados para ser sufocados. Entonces, hoy viene cercano Colombia, Paraguay, Argentina, Cántara. Entonces, vemos que está se formando un círculo en torno al Brasil. Y el Brasil es un país que tiene mucha riqueza, y es muy grande, solo que tiene dolor en el Brasil. No es algo que cayó de nada y ni vino de nada. Hay un pueblo que vive aquí, hay un pueblo que desarrolló este país. Tanto que el Brasil hoy no puede ni pagar su dinero externa. Entonces, es una manera de estar ganando dinero fácil. Va sufocando el país, va sufocando y cada día más. Entonces, aporta un poco hoy y alivia. Cuando vuelve a apretar de nuevo, ya apretó un poco más. Y va y va y va y va y rompe el país. Y aquí se están levantando los fantasmas del terrorismo en la triple frontera. Bases que se instalan, no solamente en América Central, sino que también están cubriendo toda América del Sur. Presiones sobre el gobierno argentino para la base de misiones. Porque los grandes objetivos son el control del agua potable, tanto de superficie como también de subterránea, pero también el control de las selvas y los bosques del continente, que son los que nos proporcionan la biodiversidad genética, que son los elementos con los cuales los grandes laboratorios multinacionales elaboran los medicamentos. A esto apuntan los ejercicios combinados que realizan nuestras fuerzas con los norteamericanos. Desde 1989, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos realiza maniobras militares en Argentina sin autorización del Congreso Nacional y asienta sus tropas en zonas estratégicas como Salta, Córdoba, Misiones, Entre Ríos y Tierra del Fuego. Con algunas excusas pueriles, como por ejemplo, ayudarnos a combatir el dengue en la triple frontera. Los operativos son presentados como campañas de ayuda social, pero son parte de una estrategia geopolítica a nivel global que implica un fuerte control de los movimientos de protesta, implementación de proyectos regionales como el ALCA y de ocupación territorial junto con el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia, ahora llamado Iniciativa Andina. Algunos pensaron la energía nuclear para la destrucción. Otros, en cambio, supieron aprovecharla para la paz y el progreso. Cuando el entonces presidente Perón y un puñado de científicos crearon la Comisión Nacional de Energía Atómica, estos hombres visionarios que impulsaron el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina con fines pacíficos, seguramente no sospechaban todo lo que se ponía en marcha. La energía atómica siempre tiene que estar regulada por un ente. En este caso, el ente internacional es el Organismo Internacional de Energía Atómica y para nosotros está representado en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero, punto. Bueno, ahora está privatizado, desdoblado, las centrales están con otro, manejadas por lo que se llama la NASA. El Organismo Internacional de Energía Atómica, financiado por el Banco Mundial, realizó una donación de 500 análisis de isótopos naturales para medir la edad del agua. Esta donación se hizo al laboratorio INGEIS, organismo dependiente del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, que ya recibió otra donación de la misma entidad de un instrumental muy importante para los estudios del guaraní. Esto es para hacer de tritio, el equipo que recibimos, para hacer tritio y carbono-14. Vos encontrás mayor cantidad de tritio en la zona de la recarga y a medida que el agua fluye y pasa el tiempo, digamos, encontrás menos cantidad de tritio. Lo que te dice es que el agua es más vieja, que pasó, digamos, recorrió un camino más largo. El acuífero tiene agua de 20.000 años de antigüedad. Pensemos que es agua que se infiltró en algún momento con aguas de lluvia y hace 20.000 años que está circulando. Un acuífero tarda muchos años en recargarse y descargarse. Los tiempos de tránsito de un río son de días, semanas quizás. Pero los tiempos de tránsito de un acuífero se evalúan en años y muchos más. Las aguas contemporáneas de la temperatura del acuífero guaraní pueden ser utilizadas para fines industriales o para sustituir combustibles fósiles por energía geotérmica. Pero en nuestro país solo son explotadas por el turismo termal. En Federación se hizo un estudio, siempre se creyó que había agua termal. En la parte del Uruguay siempre nos dijeron que no, que se fracturaba, con el río Uruguay se fracturaba precisamente el acuífero, que nosotros acá de este lado no teníamos posibilidades de tener agua, porque yo hace más de 50 años que tienen agua termal. Se hizo un estudio de minería, que en ese momento lo hizo YPF, porque ellos hacían buscando petróleo, lo hacen. Y bueno, ahí se detectó que había unas posibilidades muy grandes de tener agua termal. Realmente se tomó la decisión, la tomó Federación, que fue a la cabeza, en hacer el pozo termal con un endeudamiento realmente monstruoso para el momento, porque costó un millón y medio de dólares traer la empresa desde el norte de Brasil para que hiciera el pozo. Fue una cosa muy arriesgada, porque realmente si no salía agua termal se tenía que ir, es el que estaba. A eso que llaman aguas termales, en realidad no son aguas termales, porque las aguas termales son aquellas que tienen una temperatura distinta de aquella que le correspondería de acuerdo a la profundidad que está. Pero de cualquier manera, bueno, esa agua que, claro, se vuelca en una piscina, ¿no es cierto?, y en pleno invierno uno puede estar bañándose a la intemperie con una helada fenomenal en el mes de julio, porque el agua, claro, el agua tiene 40 grados, sale del pozo con 40 grados, la piscina tiene 30, 32 grados, está fenómeno ahí adentro, ¿cierto? Una vez hecha la extracción, el agua no dejará de salir y lo que no se utilice para fines termales será desechado a un arroyo y luego a un río, donde se mezclará con aguas contaminadas, perdiendo todas sus propiedades. Lo ideal sería que haya una ley que diga, no, miren, ustedes no pueden hacer un pozo tan cerca, primero porque si se hacen dos pozos tan cerca empezamos a perder presión del agua de surgencia. Y segundo, tenemos que decirle, bueno, desarrollen otra actividad que sea complementaria a lo que es el desarrollo turístico de Chajarí, porque si no, estaríamos nosotros incurriendo en decir, bueno, hay un pozo al lado del otro, hacemos una diversificación de la oferta, la gente no sabe bien dónde ubicarse, y de pronto lo que tiene es que con el año no son sustentables, no son sostenibles en el tiempo y comenzamos a tener los graves problemas como han tenido otros centros turísticos que han querido desarrollarse y no han podido. Conclusión, ¿tenemos normas o no tenemos normas para los recursos subterráneos? Sí tenemos normas. ¿Cuáles son las normas? ¿Hay normas especial? No, no hay normas especial. ¿Hay normas especial para la cuifra guaraní? No hay normas especial para la cuifra guaraní. ¿Hay normas especial para los recursos subterráneos en general? Tampoco la hay. Nuestra Constitución, en su artículo 41, establece que todos los recursos de agua del territorio nacional serán declarados recursos estratégicos nacionales y pertenecerán exclusivamente al patrimonio de la nación argentina. Pero también establece que los recursos son de cada provincia que la posea. De hecho, hay un proyecto muy interesante de la senadora de Jujuy, Arancio de Vélez, para declarar todo lo que es agua potable, tanto de superficie como subterráneo, fundamentalmente el acuífero, como patrimonio de todos los argentinos. Recurso estratégico patrimonio de los argentinos. Las provincias se han negado a tratarlo y el proyecto está encajonado desde el año pasado en el Senado porque no pudo pasar por el Senado. Porque la Constitución nuestra establece que los recursos naturales son propiedades de las provincias. Pero también establece que tiene que haber marcos regulatorios, que hay que editar una norma regulatoria que no sea editado. Cuando nosotros hicimos esto, ni siquiera existía lo que hoy existe, que es el concepto este de guerra preventiva, perfecta excusa para intervenir estados donde no hay guerras, perfecto paraguas que puede utilizarse cuanto más venga la versión del terrorismo en la triple frontera. Y ante todo lo que se puede venir, yo creo que un proyecto que ya haya dejado establecido que este es un recurso estratégico de la nación argentina, nunca va a estar de más como precaución y para nada es atentatorio de lo que es la autonomía provincial y el derecho que tienen sobre los recursos en sus territorios. Por un lado está que dice bueno, el Estado llega hasta el centro de la tierra, cono hasta el centro de la tierra, todo lo que esté dentro de las fronteras del Estado hacia abajo es territorial. Otro dice, no, bueno, llega hasta donde técnicamente puede ser explotado por el Estado. Esto dependerá entonces, es funcional. Si el Estado tiene más capacidad de explotación podrá explotar más, el que tenga menos explota menos. Entonces un Estado va a ser más profundo y otro Estado puede ser menos profundo, es una posibilidad. Y además esa profundidad puede ir avanzando, es decir, si el desarrollo de tecnología va a ir creciendo en profundidad. Sobre esta discusión se desplegaron una serie de estrategias. En general las estrategias, los mayores estrategas o los que tienen estrategias más refinadas, sobre todo a partir de la década de los 80 y 90 son los grandes multinacionales. Finalmente se elaboró otra teoría que dice que la corteza sería de titularidad del Estado y más allá de la corteza lo que se llama la litósfera o más allá de la litósfera sería patrimonio común de la humanidad. Si esta parte es patrimonio común de la humanidad no está escrito, es decir, que el patrimonio común de la humanidad los Estados los convienen, no existe per se. El espacio extraterrestre o la luna, etcétera, lo es porque hay un acuerdo que dice eso. Los fondos marinos lo son porque hay Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar que así lo dice. Es decir, los Estados han convenido. Aquí no hay nada convenido. Todo lo que hacían Neil Armstrong y Michael Collins en Buenos Aires estaba ahí, pero también estaba en otro tiempo y en otro espacio. en la década del 80 empieza, digamos, como las presiones por lo que se llamó achicar el Estado. O sea, los Estados se suponían ineficientes, sobre todo los Estados en los países subdesarrollados y por lo tanto había que achicarlos. Cada vez menos injerencia a los Estados del gobierno en los bienes de servicio, transporte, telefonía, agua, etc. Se los califica de inactos. Entonces, se va a achicar a los Estados. En la década del 90, claro, aparece el problema de cuando hay que hacer reformas, cuando hay que modernizar los Estados, achicados no tienen dinero. Por lo tanto, ¿a dónde hay que recurrir? A los créditos. Aparecen entonces los organismos multinacionales de crédito con una serie de paquetes de préstamos en los que se exige, por supuesto, la privatización. Un hombre como Joseph Stiglitz, ex vicepresidente del Banco Mundial y un gran conocedor de su accionar por dentro, al referirse a sus mecanismos de negociación, no dice la privatización, sino la sobornización. Y agrega, tendrían que haberle visto las caras a los funcionarios de los países subdesarrollados cuando se les ofrecía el 10% en sobornos para que ellos aceptaran las privatizaciones de sus servicios. Y acordaban lo siguiente. ¿Qué decirles a los pobres ciudadanos para convencerlos, además de que los Estados son una porquería y no sirven para nada? Les iba a decir que era una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para prestar dinero o para renegociar la deuda y que sin esta exigencia no se podía seguir adelante. Cataratas siempre son un proceso de retroceso, lo que pasa es que son tiempos geológicos, no tiempos humanos. Y todas esas rocas, si te fijas, tienen tantos agudos. Están erosionadas por el agua, pero son desprendimientos de arriba, con fracturas de arriba. Todo esto se va a ejecutar en base a licitaciones. Va a intervenir la actividad privada y se le va a exigir, por supuesto, resultados concretos, muy rápidos y muy eficientes. Esas licitaciones incluyen arreglos de hermandad entre las agencias involucradas en el proyecto para beneficiar a por lo menos 40 gerentes del agua o lo que ellos llaman tomadores de decisiones. Algunas de esas agencias involucradas son el Servicio Geológico de Alemania, el Programa de Recursos Hídricos del Banco Mundial y el Gobierno de los Países Bajos y la Organización de los Estados Americanos, que por supuesto son nuestros más desinteresados donantes en el proyecto. Y el Fondo de la Ciudadanía que ya se está evaluando, se han presentado 82 propuestas de ONG para diversos estudios, especialmente en el ámbito social para el acuífero. O sea que todas estas presentaciones han sido exitosas, han sido una gran respuesta y lo cual nos asegura buenas elecciones y buena calidad de productos. El objetivo es colocar lo que ellos llaman actores claves que siempre son sus ONG conservacionistas para luego transferir los servicios hídricos al sector privado. Este sector está dominado por las grandes corporaciones del agua y en nuestro país el servicio de agua potable se concesionó la multinacional francesa su ex-Layones de soo por 30 años. Entonces estábamos con una empresa que no era una empresa realmente problemática que necesitaba una modernización y se da gratis, se da una concesión por 30 años absolutamente gratis con dos requisitos. Ganaba la licitación aquel que diera la menor cifra de tarifa y que prometiera mayores inversiones. ¿Qué se hizo? Antes de ceder la empresa estatal a la empresa privada hubo cuatro aumentos de tarifa. O sea, que después la empresa privatizada y la empresa privada efectivamente hace una reducción pero se había aumentado cuatro veces. Y eso es lo que nos esperan si entramos al ALCA porque todo está íntimamente relacionado con el ALCA. En cualquier caso que te haya que dirimir un diferendo se ha firmado previamente que estos diferentos se dirimen en un tribunal internacional que donde está en el rato mundial. O sea, son jueces y parten y socios y ingresores del mismo proyecto. Es el tribunal que se llama CIADY. En otro escenario, en otro marco se pelea el mismo combate. Si nosotros firmáramos el ALCA en los términos que quiere Estados Unidos a fin de año hay un acuerdo por el cual lo que se llama genéricamente servicios y que incluye la salud, la educación, la información, el agua dejarían de ser considerados bienes sociales para ser considerados mercancías. El Estado perdería todo tipo de injerencia o intervención y por ejemplo en caso de querer compensar a un sector de gente pobre que no pueda pagar el agua y decidiera subvencionarlos sería considerado competencia desleal. Menem había firmado un acuerdo con una empresa multinacional para que por acueducto se trajera agua de los lagos santacruceños para llevar a buques cisternas y llevarlo a Estados Unidos. El gobernador o el actual presidente entonces gobernador dijo que no correspondía porque eso era un recurso estratégico y pertenecía a la provincia de acuerdo a la constitución. La provincia de Santa Cruz fue demandada ante la corte penal de Nueva Sor porque esa era la corte que había aceptado en caso de controversia al gobierno argentino a pagar 28 millones de dólares. La sentencia ha sido apelada todavía no se sabe el final. Porque muchos hacen hincapié en los aranceles el tema no es el de los aranceles y de los subsidios la parte peligrosa del ALCA están los capítulos que no se tratan abiertamente en los que están escondidos ¿en qué son? Los de competencia los de inversiones los de solución de controversia que establecen que un gobierno debe permitirle a una empresa multinacional invertir en donde se le ocurra. Por la solución de controversia los gobiernos nacionales renuncian a dirimir bajo leyes propias todo problema que tenga con una empresa multinacional y aceptan como árbitro a la corte penal de Nueva York el zorro cuida las gallinhas El zorro cuida las gallinhas El objetivo en grandes líneas es ayudar a las provincias a desarrollar y gestionar sus recursos hídricos en forma eficiente, sustentable, con énfasis en la gestión por cuenca y a través de un proceso de descentralización de las responsabilidades y del financiamiento. El financiamiento del Banco Mundial se propone que será unos 50 a 60 millones de dólares. Pero hay algunas condiciones que sea la aprobación de la ley Marco de la Política Hídrica. Me parece que la ley, sobre todo a nivel nacional, es algo que no hay que perderlo de vista, pero hay que considerar que es un proceso que tiene que terminarse por sus remedios políticos. Una ley de agua es algo muy complicado, muy político y con muchos intereses. Así que si una ley dura 10 años o 5 años de pasar, creo que, claro, finalmente debería pasar la ley. Ese es el objetivo. Pero ese tiempo no es perdido mientras que se trabaja. Claramente, el Banco Mundial está hablando de moldear las legislaciones hídricas nacionales y provinciales para que faciliten los programas de inversión privados sobre los recursos estratégicos. Entiéndase, el endoso de los gobiernos para transferir la gestión y usufructo del agua a modo de concesión. Va a haber un fuerte, así como dijo Peter en el primer tramo del financiamiento, el poder llegar a hacer realidad todas esas medidas, concretar esas medidas no estúpidas. Es una palabra. En vez de decir, cuando usted esté listo para afrontar lo que se necesita para llevar adelante una obra, venga y avísenos. No, la idea es así, es lo contrario. Es decir, lo vamos a ayudar a ser elegido. Vamos a ayudar a ser elegido. Estos depredadores no buscan la presa. Son oportunistas. Su estrategia consiste en quedarse quietos y esperar que caiga. Todo lo que pase cerca y ellos consideren que de un bocado lo pueden tragar, lo toman. Si no, quedan quietos. Y no es que necesiten demasiado para saciar sus requerimientos energéticos, porque es a la inversa nuestra. De lo que incorporan, un 20% lo utilizan para recuperar la poca energía que pudieron haber gastado. Y el resto lo guardan como reserva de energía. Porque hay un enemigo de ellos, aparte del hombre, que es el frío. El frío, si los agarra mal, los mata. Yo no sé hasta ahora cómo va a ser ese... Se está hablando, no sé cuánto dinero se está hablando, no me acuerdo el monto ahora. Depende, depende de qué es lo que hay que darle a cambio de eso. Yo soy... Nosotros somos conscientes de que... Hoy por hoy las direcciones hidráulicas, todas las autoridades hídricas provinciales, estamos desfinanciados. Cuesta conseguir computadoras, cuenta conseguir camionetas. Cuesta ejercer ese control, ese monitoreo, esa autoridad ambiental, esa autoridad de recursos hídricos. Cuesta. Cuesta renovar todo el parque automotor. Por ahí hay prioridades que siempre dicen para que una camioneta a ustedes, si falta para la policía. Y bueno, por ahí entra en la balanza, hace una ambulancia a nosotros. O sea, somos provincias pobres. La mayoría, por ahí siempre decimos que si el financiamiento es claro y transparente, yo digo que sea, bienvenido sea. O sea, siempre y cuando no se comprometa nada de parte de corriente, en el caso particular, de que tengamos que dar una contraparte, como ayer pregunté, bueno, no. Contraparte no podemos dar nada, si es totalmente con las deudas que venimos arrastrando de año. Y si es subsidio, y si es claro y transparente, por ahí han cambiado su metodología respecto a los años anteriores, que es lo que se les preguntó. Y bueno, por ahí se vieron un error de cómo actuaron de años anteriores, quieren resarcirse de ese error. Te vuelvo a decir, yo en ese aspecto, nosotros somos provincias pobres, casi todas, salvo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, lo demás. Estás charlando entre nosotros, ejercer, ser autoridad de aplicación del código de agua, es decir, que cuesta. �니다. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta zona en particular son tierras bajas. Ese tipo de suelo se denomina malezal, porque en épocas de lluvia junta agua, pero playo. ¿Esto es tierra firme? No, esto es embalsado. Ahora, en la medida que nosotros de tierra firme nos dirigimos hacia el sistema Ibra, hacia el estero, va aumentando la profundidad. Entonces, de lo que puede ser eso denominado malezal, nos encontramos con otra formación, que es el bañado. El bañado es un lugar relativamente profundo, que no tiene agua permanente. O sea, en épocas de seca, se seca. Y que tiene un tipo de vegetación que es apetecible por el vacuno. O sea, que son sectores que según en qué momento pueden ser o no aprovechados por el ganado. Después del bañado, ya sigue algo más profundo y comenzaría lo que es el estero. Y después del estero, ya viene la laguna o el canal. Es todo por una cuestión de profundidad. El sistema Ibra tiene 13.000 kilómetros cuadrados, son 1.300.000 hectáreas. Es una reserva provincial por ley. Pero esa reserva provincial tiene propiedades privadas. Tiene propiedades privadas que incluyen, dentro de sus propiedades privadas, lagunas, bañados, en ese 1.300.000 hectáreas. En estos últimos dos años se han vendido propiedades privadas en intercambio, un libre compra-venta entre el privado y Conservation Land Trust de Douglas Tonkin. Que ha adquirido, según dicen las versiones, no se tiene todavía los datos, cerca de 200.000 hectáreas a fines del año 2003. En eso la provincia resalta, destaca y reitera que no venden tierras fiscales, las que quedan en la reserva, no venden el agua, ni mucho menos. Acá hay un juego de compra-venta de tierras privadas, que supongo que ante esta devaluación que tuvo la Argentina se hace atractivo para los extranjeros. Y bueno, lamentablemente no existe una ley que lo prohíba. Tomkins es un americano que a la cosa de unos dos años empezó a comprar campos acá en... O sea, sé que ha comprado en Chile, en el sur y qué sé yo. Pero acá en la zona, en lo que hace al sistema Iberá, comenzó comprando campos. Aparentemente, la intención de este hombre es... o destina estas tierras a conservación de áreas naturales. Lo que uno puede ver de aquí aparentemente es eso. Yo el caso más cercano, lo tengo acá nomás a unos pocos kilómetros, que es una estancia que le compró, se llama El Socorro, le compró a los Blackier, estamos hablando de unas 50.000 hectáreas. Y bueno, este hombre, lo que por ahora está haciendo, apunta así a conservar y preservar ese área natural. Con un importante detalle, el Banco Mundial aporta los fondos para la infraestructura de estos parques y reservas y deposita el dinero en fideicomiso en organizaciones ambientalistas. La explotación comercial de estas tierras y sus recursos estará en manos de sus propietarios. Tenemos más o menos, a 3.000 metros, tenemos una estancia que compraban por, son señores de Canadá, totalmente, ya no son argentinos. Y quieren comprar también más, lo que quieren es más campo. Que ellos, la última vez que ofrecieron acá, era en 1.000 pesos la hectárea, y que ellos en ningún problema lo vieron a pagar. Y diga que son los dueños, son de acá de Curuzucatiá, que tienen arrocera, y bueno, pararon un poco y dijimos, bueno, si no vamos a... ¿Vamos a cararlo? No, y vender todo a extranjeros, porque yo creo que los argentinos también podemos trabajar y salir adelante. No sé si la plata de los demás vale... En la zona de Mercedes hay un suizo que compró, después hay otros americanos que compraron sobre este mismo sistema a la altura del río Corrientes, que están haciendo pesca. Digamos, no es al estilo de Tomkins, que estamos hablando hoy de algo así de 180.000 hectáreas. No es una chacrita. Y si puede, compra más. O sea, no compra porque no tiene quien le venda, pero... Lo que no tiene límites muy precisos es la reserva en sí. El tema de las propiedades privadas es que dentro de ese límite de la reserva quedan incorporadas tierras privadas. Todo propietario que esté dentro de la reserva, digamos, debería someterse a aquellas restricciones que implica el estar dentro de una reserva en cuanto a conservación y preservación de la fauna, la tierra, lo que fuere. Eso, llevado a la práctica, es bastante difícil porque el productor quiere seguir sacándole rédito a la tierra, entonces sigue haciendo su arroz, su forestación, su ganadería y todo en detrimento de esa conservación. Porque, digamos, se puede hacer todo un manejo sustentable del tema cuando hay una buena planificación. Pero, ¿qué ocurre? A un productor, de repente, que tiene que hacer arroz, por ejemplo, con las reglas de juego del mercado, es como que lo inducen a que él tenga que hacer una diferencia con respecto a sus otros colegas productores que quedaron fuera de la reserva y, digamos, no está en igualdad de condiciones porque a él, de repente, lo obligan o, por lo menos, no es que hoy lo obliguen porque no se está aplicando con toda la fuerza de la ley, pero, de hacerlo, él quedaría obligado, de repente, a usar productos orgánicos, o sea, no contaminantes, mientras que los que están fuera de la reserva podrían seguir usando los productos agroquímicos de toda la vida que contaminan. Esos productos no contaminantes son carísimos, o sea, que él ahí tiene, digamos, una posición bastante desventajosa con respecto a los demás y al mercado ni que hablar. Con respecto al proyecto del acuífero, te vuelvo a decir, para nosotros, oficialmente, es un enigma. No sabemos nada, salvo lo que todo el mundo puede saber accediendo a las páginas web, que no sé si está todo puesto ahí. Lo que pasa es que yo lo veo a esto un curro de consultora, no más. Yo lo veo por ese lado. ¿Todo el sistema? Todo el proyecto, sí, 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 sí. Es como, no sé si ustedes están sabiendo, el otro, el CIC Plata, la Comisión Interjurisional de la Cuenca de Plata, hay 15 millones de dólares del jefe. cuando nos invitan a las 15 provincias de Argentina que enteramos en la Cuenca del Plata, ya nos enteramos que nos están haciendo una fiesta en nuestra casa. Bueno, ¿en la jornada de la semana pasada hubo un taller de eso? ¿Postergado porque le boicoteamos a la provincia a nosotros? ¿No vinimos? ¿Cómo van a hacer un proyecto sin que nosotros sepamos que queramos? Igual avanza, 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 avanza. A nosotros, por ejemplo, no nos interesaba el proyecto piloto de Concordia, este, salto. Eres secundario comparado con lo otro. ¿Por qué? Porque hay una perforación en Concordia y otra en Salto. ¿Qué puede? Bueno, sí, uno saca agua acá y otro saca acá. Pero mucho más importante era justamente establecer si los esteros de la Iberá se alimentaban o no con el acuífero. O mucho más importante establecer si en Misiones, en San Ignacio, esas areniscas, ¿no es cierto?, que afloraban ahí, eran las portadoras de agua del acuífero para protegerlas y que no se contamine el acuífero, o no son. Tenemos que tener en cuenta, y eso dirigido un poco al sector de investigación, que los investigadores se deben a la sociedad. Los investigadores se deben a la sociedad que les está pagando. Que tengan en cuenta eso. Yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no es cierto? No. Quiero creer que los científicos de nuestras universidades actúan de buena fe, quizás como los sueldos son buenos, y en este país la educación está tan devaluada y los sueldos son tan bajos de científicos, de docentes, ya sea de escuela primaria, secundaria o universitaria. Quisiera creer que es de buena fe, pero yo no creo que los científicos ignoren qué es el Banco Mundial, a quién responde y qué representa. Muchas reuniones, viste, todo muy lindo, se discutía en las reuniones, pero después todo pulé galerí, porque era de verdad que después se sentaban ellos, ya una gringa de, no sé qué origen tiene, alemana, Karen Kemper, y escribía ella las cosas, viste, con otros dos o tres de allá y algunos de las consultoras, no sé, pero vos discutías, viste, proponías a los representantes de los países, pero después, viste, la realidad es como decimos como los árabes. O sea, yo lo que sé es que todo lo del terrorismo era un blef. ¿Para qué es tu tarea de averiguarlo? La verdad que no lo sé. ¿Sos terrorista? Aguado, estoy de ferias. ¿Qué? Estoy de vacaciones. También se dijo en un momento dentro de las versiones extrañas, le repito que he escuchado, que hubo un artículo de alguien que decía que todo lo de la triple frontera en realidad era un pretexto de países desarrollados que querían llegar al acuífero guaraní por ese medio. Lo menciono para que vea usted la cantidad de versiones a las cuales da lugar el acuífero, pero sinceramente no hay absolutamente ningún asidero de semejante versión que por suerte no ha cundido, así que me alegro. La cancillería ha decaído fuertemente. El canciller ha hecho hace poco un documento sobre política exterior donde no se toman en cuenta los temas del medio ambiente. Nos están imponiendo el pensamiento único, que no hay salida en esta globalización de las políticas de los mercados y de los grandes intereses y corporaciones. El verso este de la globalización, que es un ejemplo bien clásico, nos indica que no tenemos que llevarnos dos veces por delante la misma pila, ¿cierto? Porque la globalización fue todo un esquema filosófico que desarrollaron justamente los países desarrollados para su propio beneficio. Según Naciones Unidas, en el año 2025 va a haber, el 56% de la demanda va a ser superior a la oferta de agua. Esto es un dato, digamos, preocupante, que nos lleva directamente a decir, bueno, si esto va a ser tan escaso, ¿cómo va a ser la pelea por ese caso, no? A mí lo que más me duele es que terminamos siempre, digamos, jugando de la misma manera. Preparamos las cosas, ¿no es cierto?, y después resulta que tiene que venir un foráneo, en este caso a una institución como es el Banco Mundial, que por otra parte es la que nos ha metido en este embrollo que tenemos endeudamiento fenomenal, ¿no es cierto?, como país, y fijar las pautas, ordenar la cosa, también con gente nuestra, porque la mayoría de los que integran el proyecto son de los países que están interesados en este trabajo, de los cuatro países, pero de cualquier manera nos tienen que ordenar, ¿no es cierto?, el juego en este planteo académico-científico desde afuera, cuando nosotros podríamos haberlo ordenado perfectamente desde adentro. Pero bueno, hay un refrán que dice que nadie es profeta de su tierra. Nuestro servicio de inteligencia del Estado tiene un presupuesto anual de 80 millones de dólares para investigaciones que parecen dispersarse en el tiempo. ¿Por qué nuestras universidades no pudieron obtener tan solo 6 millones y medio de dólares para completar los 27 millones que demanda el estudio del acuífero guaraní entre los cuatro países del MERCOSUR? Un estudio que nos posiciona entre los países más privilegiados, con una proyección de abastecimiento de agua potable para todo el planeta por 200 años. Pero hemos vuelto a recurrir a organismos financieros internacionales. Tendremos quizás que resolver la pregunta provocadora de las ciencias. ¿Por qué, si podemos recordar el pasado, no podemos recordar el futuro? O, por lo menos, anticiparlo. O, por lo menos, anticiparlo. O, por lo menos, anticiparlo. El agua es un bien social o es una mercancía. Y es un gran objetivo. Los grandes objetivos son el control del agua potable, pero también en el centro de las selvas y las hojas y los continentes que son los que nos proporcionan los médicos verdes. Todo lo que nos da en la ciudad, sin la felicidad de nuestro mundial, de nuestro mundial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!